bienvenidos hermanos y hermanas a nuestra eucaristía correspondiente a la vigésima segunda semana del tiempo ordinario desde tele vida el canal 41 santo domingo república dominicana recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube como tele vida nuestra celebración será transmitida a través de promesa m rc radio abc tv 3 boca chica la iglesia celebra la feria o memoria libre de san pedro claver presbítero oremos por los siguientes difuntos yolanda reyes viuda no boa padre miguel meliá familia aquino pérez teófilo marte norma altagracia rodríguez por la situación de elizabeth maldonado familia meran sabala teófilo ozuna francisco de rosario encarnación liberada vinicio enriquez intención especial por los televidentes y donantes de tele vida por todas las almas del purgatorio con fe esperanza y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta santa eucaristía reverendo padre rino natal de la parroquia santa ana acompañado del diácono rafael martínez estamos de fiesta con jesús con jesús al cielo queremos ir queremos ir estamos unidos en la mesa y es que esto que va a ser en el nombre del padre y del hijo y del espíritu espíritu santo amén la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre y la comunión del espíritu santo estén con todos ustedes hermanos y hermanas en esta eucaristía vamos a presentar al señor todas nuestras intenciones todas nuestras necesidades todas nuestras familias y para que podamos celebrar esta eucaristía con el corazón limpio reconocemos nuestros pecados y pidiendo perdón a nuestro buen dios yo confieso ante dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamientos palabras obra y misión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a los seres hermanos que entrecerán por mí ante dios nuestro señor dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén señor 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 Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la Palabra. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. En esta lectura se nos recuerda que para recibir la gracia que llega de Dios es permanecer en la fe, con esperanza inamomible. Escuchemos con atención la primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, antes estabais también vosotros alejados de Dios y erais enemigos suyos por la mentalidad que engendraban vuestras malas acciones. Ahora, en cambio, gracias a la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo de carne, Dios os ha reconciliado para hacerlos santos, sin mancha y sin reproche en su presencia. La condición es que permanezcáis cimentados y estables en la fe e inabolibles en la esperanza del Evangelio que escuchatéis, en el mismo que se proclama en la creación entera bajo el cielo. Y yo, Pablo, fui nombrado su ministro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios es mi auxilio. Dios es mi auxilio. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende a mis palabras. Dios es mi auxilio. Pero Dios es mi auxilio. El Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno. Dios es mi auxilio. El santo evangelio está tomado del evangelista según San Lucas. La ley de Dios es liberadora porque nos indica un camino para romper nuestras cadenas de libertad interior. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio. ¡Gracias! Junto a ti, Jesús, rezaré. Tu palabra quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me dejaré Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado Sus discípulos arrancaban espigas Y frotándolas con las manos, se comían el grano Unos fariseos que les preguntaron ¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Jesús les replicó ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados Que sólo pueden comer los sacerdotes Comió él y les dio a sus compañeros Y añadió El Hijo del Hombre es Señor del Sábado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy en las lecturas Empezamos del Salmo Nos invita a que busquemos a quien A Dios como nuestro auxilio Esa actitud o esta expresión del salmista En medio de la persecución Dijo Señor, sálvame No tenía lugar a donde irse Entonces el único refugio era Dios Por eso él siempre decía Dios es mi auxilio Así también nosotros En medio de nuestros problemas En medio de las persecuciones Por la fe que tenemos Busquemos a Dios A Dios que Jesús Proclamó Durante su misión ¿Por qué? Puede ser que Muchas personas dicen Yo creo en Dios Pero no sabemos cuál Dios Que está confesando Para nosotros El Dios de Jesucristo Este es el Dios Que tenemos que buscar Porque Él es nuestro auxilio Y Jesús En el Evangelio Escuchemos Nos invita a que no tenemos Que ser rígidos No tenemos que ser rígidos En los ritos En las costumbres Porque cuál era La costumbre en aquel tiempo No puede hacer nada En los sábados Lo que el sábado no les permite Entonces no pueden hacer nada Claro Hay un punto bueno El sábado El sábado era Un día de descanso Un día igual para todo No existía Amos Los esclavos El rey Como sea Todos Eran igual Solo en este día Eso es lo que Jesús criticó ¿Por qué solamente Solo en este día? Porque en otros días Ustedes maltratan A los demás Entonces eso Jesús En este Evangelio Nos invita a eso ¿No? El sábado sirve ¿Para quién? Para los hombres No los hombres Para el sábado ¿La ley sirve para quién? Para los hombres No los hombres Para la ley Las costumbres ¿Para quién? Para los hombres Es decir que Aunque la ley dice O el sábado dice Tú no puedes Arrancar las cosas Porque es sábado Pero si esta persona Muere de hambre ¿Qué va a hacer? Lo dejamos morir Ah es que hoy sábado No vamos a ayudar Jesús En ese sentido Nos invitó Primero tenemos Que mirar A la persona Quizás los apóstoles Tienen hambre Por eso arrancaron Las cosas Y se les comieron Y Jesús respondió A esos fariseos Decía ¿Ustedes no han leído Lo que hizo David Con sus seguidores? Entrando en el templo Porque tenían hambre Y comieron el pan Lo que era Para los sacerdotes Pero como que tenían hambre Entonces ellos comieron Para salvarse La vida O sea Esa ley Siempre tiene que Ver Con las personas Primero es la persona Por eso Jesús dijo El hijo del hombre Es señor del Sábado Señor De la ley Porque tenemos Que poner El ser humano Encima De la ley Pablo También Afirmó En la primera lectura Dijo Pablo Ustedes Estaban lejos De quien Del Señor Hablando a quien A los colosenses Antes Antes Estaban también Ustedes Alejados De Dios Y eran Enemigos Suyos ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué Pablo Dijo eso? Por las malas Acciones Es decir Que Pablo Aquí nos invita De que cada vez Que nosotros Hacemos Cosas malas Quiere decir Que estamos Lejos de quien? De Dios Las personas Que están Ahí muy cerca De Dios No hacen Cosas malas O si Entonces eso ¿Cuál es ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son Las cosas O las acciones Que sabemos Que esa persona Es acerca de Dios? Sus acciones Buenas Si una persona Tiene sus acciones Buenas Quiere decir Que esta persona Está muy cerca De quien? De Dios Voy a poner Un ejemplo Todos los días Nosotros Venimos A la misa ¿Cierto? Pero cuando salimos De la misa Hacemos Cosas malas Por ejemplo Nos ayudamos Al prójimo Por ejemplo Ah Hablamos mal Del otro O también Ignoramos A los que necesitan ¿Nos consideramos Como personas Cercanas De Dios? No La misa Supuestamente O la Eucaristía Nos lleva A hacer Las cosas Buenas No Al contrario Entonces eso La Eucaristía Es fuente Para nosotros Para que hacemos Las cosas Buenas No al revés ¿Por qué? Porque vamos a convertirnos En las personas Hipócritas Si venimos A la Eucaristía Pero Hacemos Cosas malas No tenemos Esta ¿Cómo se llama? No hay No hay coherencia No hay coherencia Entre lo que Participamos Y lo que hacemos No hay coherencia Entre seguir Las costumbres Y las acciones Como lo hacen Los fariseos Es por eso Jesús Criticó Muchos A los fariseos Estaban ahí Muy fiel A los ritos Cumplir el sábado Pero Sus conductas Eran Malas Yo estoy convencido De que Nosotros Si queremos Hacer bien Tenemos que tratar bien A los demás Eso es Dios Claro Yo siempre decía Ama a todos Y estoy convencido Dios ama a todos Quizás algunos dicen No, no Dios no ama a todos Él Pone su condición Pero si Dios Empieza a poner Su condición De amar Ya no es Dios Porque Dios es Amor Claro Si queremos Entrar En el reino De Dios Él pone Sus Condiciones Pablo Puso un ejemplo Hoy Una de las condiciones Para entrar En este reino Es La fe Si queremos Reconciliarnos Con Dios Tenemos que tener Fe en quien En Cristo Jesús Ahí está la condición Para participar Pero El amor De Dios Es para Todos Vamos en este día Pidiendo al Señor Que nos ilumine Que nos dé Este fe De fe Que siempre Buscar El auxilio En quien En Dios Porque Dios Es Amor Dios es Mi Auxilio Jesús También nos invita A que hagamos Cosas buenas Y mirar Las costumbres Para el ser humano Y el ser humano Es el centro De todas Las cosas El ser humano Es el centro De las costumbres Y encima De todos nosotros ¿Quién? Jesús Porque Él es el Señor De todos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Presentemos al Señor Nuestras intenciones Y a cada intención Responderemos Te rogamos Óyenos Te rogamos Óyenos Para que la Iglesia Ofrezca al mundo Del tercer milenio Un mensaje De fraternidad Y salvación Y ayude a los hombres A que experimenten Por la gracia Y la fe Que Cristo avista En sus corazones Oremos Te rogamos Óyenos Para que Jesucristo El Príncipe de la Paz Que con su sangre Dio muerte Al odio Y al pecado Y con su resurrección Nos dio nueva vida Reconcilia a los hombres Con Dios Y entre sí Para que viviendo Como hermanos Hagamos un mundo Más habitable Y pacífico Oremos Te rogamos Óyenos Para que nuestros gobernantes Guiados por el Espíritu Santo E inflamado por su amor Defiendan y promuevan Los derechos de todos los hombres Especialmente de los pobres Y explotados Oremos Te rogamos Óyenos Para que Jesús Acepte la fidelidad De sus consagrados Como una ofrenda agradable Y para que por intersección De María Madre y Virgen Muchos jóvenes Se consagren a Él Oremos Te rogamos Óyenos Escucha Padre de bondad Nuestras oraciones Y lo que hay en cada corazón De nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén El Señor Nos ha reunido Con tu amor El Señor Nos ha invitado Estar con Dios En su mesa Y amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa Y amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Cuando escucho Tu voz En el silencio En mí Y mis hermanos Me hablan De ti Sé que a mi lado Estás Te sientas Junto a mí Acoges Acoges Mi vida Y mi oración El Señor Nos ha reunido Junto a Él Junto a Él El Señor Nos ha invitado Estar con Él En su mesa En su mesa Y amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa Y amor La promesa Del perdón Y en el vino Y en el vino Su corazón Oren Hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor Que esta ofrenda Santa Nos alcance Siempre Tu bendición Salvadora Para que Perfeccione Con tu poder Lo que realiza En el sacramento Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo que hemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza Y de la paz Porque tú llamaste A Abraham Y le mandaste Salir de su tierra Para construirlo Padre de todas Las naciones Tú suscitaste A Moisés Para librar A tu pueblo Y guiarlo A la tierra De promisión Tú en la etapa Final De la historia Has enviado A tu hijo Como huésped Y peregrino En medio De nosotros Para redimirnos Del pecado Y de la muerte Y has derramado El espíritu Para hacer De todas las naciones Un solo pueblo Nuevo Que tiene Como meta Tu reino Como estado La libertad De tus hijos Como ley El precepto Del amor Por estos dones De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con gozo El himno De tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Que nos está En el cielo Y la tierra De su gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Y nos está En el cielo Y la tierra De su gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos señor Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Francisco Soria Y sus obispos auxiliares Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Bendice señor A estos hijos Y a estas tuyas Que participan En esta Eucaristía Desde sus casas Bendice a los enfermos A los migrantes A los encarcelados Y así Con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El Espíritu de Dios Ha derramado En nuestros corazones Y este Espíritu Nos mueve Nos empuja A decir a nuestro Dios Como Padre Y vamos a hacer Esta oración Con fe Con esperanza Con la oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concedernos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe Y tu iglesia Y conforme a tu palabra Concederle la paz Y la unidad Tú que vives Serena Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu En el amor de Cristo Les invito a compartir Un saludo de paz Amén O coldero O coldero 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 de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros O coldero O coldero Coldero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh coldero, coldero, coldero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy víctima de ti en nuestras casas, pero una palabra de Dios está la paz. Oración de comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrán el auxilio? El auxilio me viene de ti. ¿Qué hiciste? El cielo y la tierra. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. Mi guardián no duerme, no duerme ni reposa, el guardián de Israel. No duerme ni reposa, mi guardián. No duerme ni reposa, el guardián de Israel. No duerme ni reposa, mi guardián de Israel. No duerme ni reposa, el agua no duerme ni reposa, el cismЧisto. No duerme ni reposa, el día solo me haga daño. ¿Qué hiciste? No permitirás que resbalen mis pies. Mi guardián no duerme, mi guardián no duerme, Y no permitirás que resbalen mis pies Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme ni reposa Mi guardián No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme ni reposa Mi guardián Oremos Saciados con el pan de la mesa del cielo te pedimos Señor que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueve a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos al reverendo padre Rino Natal de la parroquia Santa Ana, al diácono Rafael Martínez que nos acompaña, al ministerio de música Mecedarios Descalzos, al equipo que trabaja en esta Eucaristía. Y a todos ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Les invitamos a integrarse al canal el próximo viernes. Nos preparamos para la bendición final. Antes de la bendición final vamos a encomendar nuestras vidas, nuestras familias, la vida de los enfermos en las manos de nuestra madre la Virgen María diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, que la bendición de Dios misericordioso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Música Música Música